Gloria a Dios, Dios bendiga al pueblo que está en sintonía, comenzamos la programación, llegó la hora de salvación con nuestros hermanos Daniel, nuestro hermano Antonio, Dios le bendiga, pasamos los micrófonos allá. Dios te bendiga hermanito, Dios te bendiga hermanita, en esta hermosa noche vive Jesús, aleluya, para nosotros es un placer, una alegría, vive Jesús, aleluya, un privilegio de poder estar aquí una vez más, con una programación más de llegó la hora de salvación, vive Jesús, aleluya, trayendo una palabra poderosa, vive Dios, aleluya, que Dios pone en nuestro corazón para traérsela al pueblo conforme a la necesidad del pueblo, vive Jesús, aleluya, por este medio queremos saludar a aquellas personas que estén conectadas, vive Jesús, aleluya, nuestros pastores Francisco y Malta Caro, vive Jesús, ubicado allí estamos, la 27 de la Crescent Avenue, Chelsea, Massachusetts, vive Jesús, aleluya, con culto los martes de diferentes sociedades internados, intercalados entre caballeros, damas y jóvenes, vive Jesús, los jueves estaremos, estamos allí dando la escuela bíblica, vive Jesús, aleluya, y los viernes culto de oración, jueves a las 7, los viernes a las 7 y media y los martes a las 7 y media, y el domingo culto evangelístico, vive Jesús, aleluya, saludamos a los hermanos de la congregación de la 27 de la Crescent Avenue, todos aquellos hermanitos que están conectados a través de este altar radial, vive Jesús, a través de diferentes plataformas, por Facebook, por YouTube, vive Jesús, aleluya, la tecnología está adelantada, no hay excusa para escuchar palabra de Dios, vive Jesús, aleluya, y en esta hora nos encontramos aquí con nuestro hermano Paul, vive Jesús, aleluya, Paul Méndez, le damos las gracias aquí en Postreros Tiempo, vive Jesús, aleluya, me encuentro aquí a mi lado con el hermano Antonio Rosario, vive Jesús, aleluya, y mi persona Daniel Espinosa, vive Jesús, aleluya, le damos gracias al Señor por este privilegio lindo y hermoso que nos concede de poder estar aquí en este lugar, mi alma alaba y adora al Señor, dejo los micrófonos, vive Jesús, a nuestro hermano Antonio. Y a la iglesia del 27 de la Crescent Avenue en Chelsea, ubicada en Chelsea, Iglesia Concilio Latinoamericano, en el 27 de la Crescent en Chelsea, quiero mandarle un cordial saludo también a nuestro hermanito César Alicea, que yo sé que a lo mejor nos está escuchando por ahí, César, Dios te bendiga hacia adelante, ahí estamos orando unos por los otros, porque esa es la alma, la alma fuerte, la alma poderosa como cristiano. Bueno, quiero decirle que Dios sigue haciendo cosas grandes, como le dije ya, quiero darle un cordial saludo a esos hermanitos de la iglesia que sé que nos están escuchando por ahí, son muchos de ellos que no puedo mencionarlos a toditos, pero le damos gracias al Señor, gracias al Señor, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, reconociendo que la gloria y la honra es para Él. Estamos contentos, estamos contentos y quiero oír, quiero oír de, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Y vamos al libro de Juan, capítulo 10, y vamos a considerar los versículos 16, 17 y 18, pero voy a leer el versículo 16, y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Jesús. Pues por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me da, pero mientras, mientras yo escudriñaba y leía esta palabra del Señor, algo, algo me llamó la atención aquí de estos versículos, y es donde, donde él dice en el versículo 18, este mandamiento recibí de mi Padre. Y vemos, y vemos aquí, ¿verdad? Que dice, dice aquí en el 16, tengo, tengo, tengo otros rebaños, otros, otros, tengo otras ovejas que no son de este redil. Sabemos, sabemos que Dios aquí, aquí en esta parábola, en esta palabra, estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de usted y de mí, y de todo lo que nos están escuchando. A parte de la nación elegida, que es el pueblo de Israel. Vemos, ¿verdad? Que a los suyos vino, y a los suyos no les recibieron. Gloria a Jesús. Y en un momento dado, aún, él miró de lejos a la nación, y dijo, Israel, Israel, yo que mando estos, los profetas, lo voy a, lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer, está en Mateo 23. Gloria a Jesús. Mi alma te adora, Jehová. 37. Dice la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina, juntas a sus polluelos bajo de sus alas, y no quisiste? Mire lo que dice ahí. Es aquí vuestra casa, o es dejada, de cierta, porque os digo, que desde ahora no me verán, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos estas palabras que el Señor habla de su pueblo, de Israel, que vino a ellos y no les recibieron. Aún en un momento, estando con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿verdad?, de su padre, y él dijo, el que me viera a mí, el que me ve a mí es como si lo viera a él. No entendieron, hasta que después él murió, y a través del Espíritu Santo que vino, y los bautizó en el Espíritu Santo, ahí fue que ellos reconocieron muchas de las palabras que el Señor les dijo. Pero aquí vemos ese redil que el Señor le está hablando, y dicen que oirán su voz, es usted que me está escuchando, usted, que no le sirve a lo mejor al Señor, es usted del que el Señor le está hablando, de ese redil, y dice que él, este buen pastor, dio su vida por las ovejas, él dio su vida por usted, para que usted sea salvo. Gloria a Jesús. Entonces, cuando le seguimos leyendo, dice, por eso me ama el Padre. Vemos, como él en obediencia entregó su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Entonces, por eso, dando él su vida por cada uno de nosotros, vemos, como estando aún en el momento, en ese momento, que él dio su vida por sus pecados, y por cada uno, dice que él le dio libre albedrío, libre albedrío, pero dice también la palabra que cuando él venga, cuando él venga, no habrá excusa. Vemos lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando, son cumplimientos de la palabra del Señor. hablaba yo con uno de mis hijos y le decía, papi, lo más, lo más, lo más, de eso que tenemos nosotros, es como nos respalda la palabra, en historia, en todo lo que está aconteciendo aún con la nación de Israel, el pueblo de Israel. Por eso vemos todo lo que está pasando con la nación del pueblo de Israel, porque es el cumplimiento de la palabra del Señor. Dice que el Señor lloró, lloró, porque a ellos vino, y no les recibieron. Y aún estando en ese momento en la cruz del Calvario, ahí dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacían, lo que estaban haciendo con él, pero era que se tenía que cumplir la palabra. Y aquí lo que te quiero decir, que Dios, Dios está esperando que tú escuches su voz, que le entregue su corazón a él. Y vemos como aquí, ¿verdad? Lo interesante que él dice, este mandamiento, ¿sabe? Era un mandato de su padre, que se cumpliera, ¿verdad? La palabra del Señor, lo que él vino a hacer por cada uno. Ese buen pastor, por eso vemos, ¿verdad? Vemos nuestros pastores, nuestros pastores, nuestros pastores. Dice, dice en el, en el libro de Hebreo, quiero leer una cita en el libro de Hebreo, que compartíamos hace poco, hablando con un pastor, y, 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 y hablábamos de este, de esta cita bíblica. Y mire, mire, mire lo que dice. Dice, acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado, resultado de su conducta, e, imitar su fe. Oiga eso, ¿por qué, por qué tuvo que ser Jesús el que murió por sus pecados y por los míos? Y aún en ese, en esos momentos buscaron y levantaron cizaña, falso testimonio, falsa conspiración contra él para crucificarlo y matarlo. Porque ese, por eso es que dice que él es el pastor de los pastores, ¿sabe? Él dio su vida y la volvió a tomar por usted, por su, por los pecados de esta humanidad, por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, yo, yo leía esta Biblia, esta Biblia a mí, pero lo personal me administró, ¿verdad? Dice que emitemos la, la fe de nuestros pastores, ¿verdad? Dice, mire, mire, se lo voy a leer de nuevo, dice, acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerando, ¿qué es considerar? ¿Qué es considerar? Tener paciencia sobre llevar uno a considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Porque, ¿verdad? Adelante, mientras estemos aquí, tenemos, tenemos, tenemos un número de errores, y un número de errores. Entonces, cada uno, de nuevo, nuestras luchas, nuestras pruebas, el del diario vivir, ¿verdad? Y entonces dice, considerar, dice, el resultado de su conducta y emitar su fe, su fe, ¿sabe? El ministerio de un pastor, de un, de un hombre de Dios, aparte, aparte de, de llevar una iglesia, una congregación, un ministerio, aparte de su familia, sus hijos, su, su diario vivir, su trabajo, todo eso, ¿sabe? Aquí tenemos que mirar, lo constante, de, de ellos, de, de llevar esa congregación, y llevar, y el mensaje, la palabra de Dios, y dice aquí, que emitemos su fe, como dijo Pablo, imitar, ser imitador de mí, como yo de él. Entonces, vemos, ¿verdad? Por eso, que, estamos en un tiempo, ¿verdad? Que tenemos que orar, por nuestros pastores, por nuestros líderes, que están al frente, y ayudarlos, pero vemos aquí, como habla, de este gran, está hablando de Jesús, está hablando de Jesús, ¿verdad? De ese redil, que somos nosotros, los que, ¿verdad? Él vino al mundo, a morir por el pecado del mundo, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que usted, verdad? Está esperando, usted cuida la palabra de Dios, usted que, que, que sabe, que sabe, que no tiene excusa, delante de Dios. Vemos todo lo que está aconteciendo, la persecución, con la iglesia de Cristo, sobre la faz de la tierra. ¿Por qué hay tantos números? Mire, el evangelio, la palabra de Dios, es salvación, y vida eterna con Cristo. No es una religión más, no es una creencia más, no es algo que, que usted se imagina, usted se cree. ¿Por qué la iglesia, está siendo perseguida, sobre la faz de la tierra? Porque Dios no lo dijo. Dios no lo dijo a nosotros. Soportar y resistir un poquito más. Y lo veremos pronto. Pronto, porque, eh, eh, él está a las puertas. Entonces, Dios nos prepara antemano a través de su palabra. Y, entonces, vemos todo lo que está pasando. Vemos, ¿verdad? Cómo, cómo se cumple la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, que, por eso es que él dice, por eso, me, me ama el Padre, porque yo, pongo mi vida, para volverla a tomar. Él, él vino, él vino, y, y vino a la tierra, y estuvo aquí, y dio su vida, y, 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 y murió, para que usted, y, los que no estamos, ¿verdad? Seamos salvos, a través de él. Él pagó un precio por usted. Entonces, vemos, por eso, por la desobediencia, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando, todo lo que está surgiendo, alrededor, de este mundo, porque se, tiene que cumplir la palabra del Señor. Entonces, vemos, ¿verdad? Que, que, que alguien hablaba hoy en la radio, ¿verdad? Lo, cómo Dios tomó, tomó este lugar, este lugar, del planeta Tierra, y debemos de orar mucho, porque la palabra del Señor nos dice que oremos, por la nación de Israel, que oremos por la tierra de Israel, por el pueblo de Israel, porque, ¿verdad? Dios, Dios, cuando leemos en el libro, que, la cita bíblica que leí ahorita en hebreo, en, en el libro de, de Mateo, 23, dice que cuando ellos digan, bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios, va, va, va a venir a cambiar, las cosas, porque, hay un remanente, un remanente, que va a reconocerlo, como su salvador, entonces, tenemos que, ¿verdad? Orar, por eso es que vemos, como, como, aparentemente, vemos como la nación de Israel, se va quedando a helar, se va quedando sola, pero eso, Dios lo está permitiendo, para demostrarle al mundo, que todavía hay un Dios en Israel, hay un Dios en Israel, vemos, vemos lo que está surgiendo, vemos lo que está surgiendo, como se va quedando, aparentemente, y lo que estamos viendo, la nación aislada, y, 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 todos sus enemigos, que tienen alrededor, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Muchos temen, temen, de, 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 de hacer algo, porque ellos saben que hay un Dios que protege esa nación, porque hay unas promesas que se tienen que cumplir, entonces, vemos, vemos lo que está pasando, Dios, es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos, entonces, vemos en esta cita bíblica, donde dice, que esas, esas rediles, esas ovejas, van a escuchar su voz, y el que no la escuche, pues, el que no la escuche, será triste, triste, que no escuche, la voz de Dios, gloria a Jesús, entonces, es de suma importancia, es de suma importancia, que usted, usted, decida, decida, y venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo, entonces, ¿verdad? Vemos lo que es el significado de un pastor de ovejas, vemos lo que es un redil de ovejas, dicen que las ovejas, es el animal más manso que hay, el más manso que hay, entonces, Dios, Dios lo que quiere, es que usted venga a los pies de Cristo, llámenos al número de teléfono, al 781-808-4080, vamos a estar orando por usted, y Dios quiere hacer cosas grandes con usted, por eso, dice esa palabra, dice, este mandamiento, recibí de mi padre, la obediencia, la obediencia es de suma importancia, de suma importancia, hablaba yo con el hermano la semana pasada, de lo que él habló, de los responsables que somos en los trabajos, y en sin número de cosas, en el diario vivir, entonces, él mismo, él mismo, qué mejor ejemplo, mire, si la Biblia dice, que imitemos la fe de nuestros pastores, la fe, considerando la actitud, o lo que sea, de él, orar, concejarlo, porque él es un ser humano como usted, y yo, y ayudarlo, a mí esa palabra, me gustó, dice, emitemos la fe de nuestros pastores, imagínate cuánto, ser imitador de Cristo, imitar a Cristo, porque aquí él dice, este mandamiento, me recibí de mi padre, sabe, era una autoridad, era un decreto, de allá arriba del cielo, su padre, ese es el único, que sobre la tierra, o lo que sea, puede decretar, de su padre, recibió, ese mandamiento, obediencia, entonces, qué lindo, hacer, lo que nuestro Dios, nuestro padre, nos mandó a hacer, entonces, aquí dice, que verdad, tenemos que escuchar, la voz de Dios, Dios su vida, quien de los que han muerto, aquí en la tierra, santos, sacerdotes, lo que usted pueda, puede buscarme, el que sea, que haya dado su vida, y la haya tomado, como dice esta palabra, él dice que, a los tres días, resucitó de los muertos, y se le apareció, a 50 por allá, a 500 por allá, y dice la palabra, que cuando descendió al cielo, habían dos vestidos, de vestidos blancos, entre medio de él, y le decían, ¿por qué lo miran, sin como lo ven él? Así va a regresar, estamos esperando, ese momento, y eso se va a dar, en cualquier momento, en cualquier momento, entonces, Dios, quiere que tú escuche su voz, dice que ese redil, va a oír su voz, usted va a oír su voz, y Dios quiere, verdad, que usted, venga a los pies del Señor, gloria a Jesús, le damos gracias, a nuestro hermano Daniel, con nosotros, gloria al Señor, Dios le bendiga, vive Jesús, una vez más poderoso, eres el Señor, aleluya, hablando, abalcando, en este tema, del pastorado, vive Jesús, quiero dar, unas definiciones, de lo que es, un pastor, vive Jesús, aleluya, tenemos que, también tener en claro, que hay muchos, se hacen llamar pastores, pero no han sido, llamados por Dios, sino que ellos mismos, se han nombrado pastores, vive Jesús, aleluya, pienso que, el pastorado, es algo que, que Dios, escoge al hombre, porque, así lo ha determinado, vive Jesús, aleluya, y cuando usted, se pone las manos del Señor, vive Jesús, aleluya, Dios le va a dar el respaldo, Dios le va a dar el respaldo, vive Jesús, mire lo que es, lo que es, es un pastor, es el guía espiritual, de un grupo de personas, o congregación, promueve, el trabajo de la iglesia, mientras le muestra a los demás, el camino, para que su relación, el camino, para que se relacionen, con Jesucristo, eso era lo que hacía el Señor, vive Jesús, aleluya, cuando iba predicando la palabra, que estaban todas esas personas, todos, todos, que todos los que seguían, el Señor lo que hacía, era predicando la palabra del Señor, vive Jesús, dándole enseñanza, hablándole la palabra, para que aquellas personas, vinieran, y siguieran el ejemplo de él, Pablo dijo en un momento, en un momento dado, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, vive Jesús, aleluya, y eso es lo que quería el Señor, vive Jesús, aleluya, predicando a través de la palabra, y que no se dejaran engañar, vive Jesús, aleluya, y eso, eso, eso es lo que, el pastor de hoy en día, es lo que está haciendo ahora, con nosotros, vive Jesús, aleluya, así de escogido, por el pastor grande, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el pastor tiene su, su pastor, que es Jesús, vive Jesús, entonces nosotros nos debemos a su pastor, vive Dios, aleluya, gloria a Jesús, entonces el pastor, de cada uno de nosotros, acá en la vida secular, se encarga, vive Jesús, aleluya, de ministrar la palabra de Dios, según está escrita, sin quitarle, y sin añadirle, vive Jesús, aleluya, porque le tenemos que pedir al Señor, discernimiento, de lo que verdaderamente, viene de parte de Dios, aleluya, entonces, eso es lo que, el trabajo del pastor, traer una palabra, que nos hace, que cada día nos ayude, en nuestra vida espiritual, un verdadero pastor, es celoso de sus ovejas, vive Jesús, aleluya, un verdadero pastor, es aquel que ama a las ovejas, se preocupa por las ovejas, vive Jesús, aleluya, y siempre se mantiene, preocupado por las ovejas, sabemos que como seres humanos, los pastores, se gastan, se cansan, verdad, y nuestro deber, nuestro trabajo, es orar por ellos, pero un verdadero pastor, es aquel que ministra, la palabra de Dios, que es dirigido, por el Señor Jesucristo, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, otro, 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 otro significado, que, que, que también, conseguí, dice, que es un ministro, que tiene una congregación, de fieles a su cargo, por lo tanto, cuida, y alimenta, el espíritu del hombre, vive Jesús, aleluya, lo que veníamos diciendo, a través de, de nuestro pastor, nosotros tenemos la enseñanza, es el carga, de darnos la enseñanza, correcta, para alimentar, nuestra vida, espiritual, para que nosotros podamos alcanzar, esa corona de vida, que Dios ha prometido, para cada uno de nosotros, pero nosotros, nos tenemos que mantenernos, en ese redil, una vez que nos descarriamos, que nos salimos de ese redil, estamos perdidos, estamos perdidos, entonces, el trabajo de, es lo que hace el pastor, una vez que se, se descarría la oveja, usted ha visto pastores, que han ido a su hogar, y van y te procuran, está pasando hermano, no le he visto, en algo que le podamos ayudar, espiritualmente, estamos aquí para ayudarle, ese ha sido el llamado, del verdadero pastor, vive Jesús, aleluya, ayudar a cada una, de sus ovejas, un pastor que ama a sus ovejas, vive Jesús, y se preocupa por ella, mi alma alaba, y adora al Señor, aleluya, gloria a Jesús, gracias hermano Daniel, eso que el hermano, acaba de decir, es bien importante, es bien importante, el escudriñar, y saber, donde estamos, donde estamos, ubicados, porque, este pastor, cuando vino a la tierra, Jesús, Jesús, cuando vino, fue perseguido, por eso, porque el vino, a hacer lo que su padre, le dijo que hiciera, a predicar, su palabra, ni quitarle, ni ponerle, dicen a poder, si hay del que le quite, porque vendrán las plagas, que hay en esta palabra, del Señor, sobre esa persona, entonces, él vino, a traer, el mensaje, verdad, de lo que su padre, le dijo a él, hablarle, que habían unas moradas, preparadas, viene, aquí, hablarle, de lo que Dios tiene, para los que reconozcan, verdad, que sin él, nada pueden hacer, reconocer, verdad, que es un pecador, y que hubo un Cristo, que un Dios, que murió en la cruz del Caudario, por sus pecados, le voy a leer, en el capítulo, de primera de Juan, el capítulo, uno de Juan, los versículos, once, y doce, voy a leerle, y dice aquí, y a los suyos vino, y los suyos, no les recibieron, más a todos los que les recibieron, a los que creen, en su nombre, les dio potestad, de ser, hechos, hijos de Dios, oiga, que lindo, lo que es usted, recibir, a Dios, a Jesús, como su salvador, dice, que le da potestad, de ser, hijos de Dios, que mejor que eso, ser, hijos de Dios, dice la palabra, buscar el reino de Dios, y su justicia, y lo demás, vendrá por añadidura, en este mundo, no hay más nada, aquí no hay más nada, que buscar, y se lo he dicho, en sin número de ocasiones, porque le puedo hablar, por experiencias propias, no hay nada, criado en el evangelio, me aparté, de los caminos de Dios, el mundo no me dejó nada, no me dejó nada, y estoy aquí, porque había una madre, habían, personas que me conocían cristianas, intercediendo, por mi salvación, como estamos nosotros, haciendo por usted, por su familia, nosotros oramos, dice que ahora, que oremos aún, por nuestros enemigos ocultos, y mire que lindo, dice aquí, que a los que le conocieron, Dios le va a dar potestad, de ser, hijos de Dios, que mejor, que autoridad mejor, que esa, que ustedes, diga, yo soy, hijo de Dios, porque hoy, yo tengo mi mamá, tengo, yo me la cuido igual, tengo mi papá, pero un día, ellos, parten con el Señor, entonces, nuestro Padre Celestial, eternamente, por la eternidad, el dio su hijo, en sacrificio vivo, por cada uno de nosotros, y vemos, verdad, como dice aquí, verdad, en él, dice aquí, a los suyos, vino, y a los suyos, no les recibieron, hablando de que, de la casa de Israel, pero dice aquí, más a los que le, más a los que le recibieron, a los que creen en él, en su nombre, les dio potestad, de ser, de ser, hechos hijos de Dios, verdad, dice aquí, el que creen, el que cree, en él, sabe, esto es, el que creer, creer, por fe, de que, verdad, él, dio a su hijo, por usted, la cruz del Calvario, entonces, ese buen pastor, está esperando, con los brazos abiertos, él, está esperando, por usted, verdad, porque, verdad, es como dice, nuestro hermano, yo, yo, hasta yo mismo, me digo, porque todo el mundo, que, que, y no digo, que sea malo, tanto, tanto, que abarca, en este ministerio, del evangelio, de Dios, está el campo misionero, está el evangelismo, está, está, sin número, de, de, el evangelismo personal, sin número, de rama, en el, en el cuerpo, por eso es que Pablo dice, que la iglesia, es un cuerpo, somos miembros, porque uno hace una cosa, otro hace otra cosa, otra, entonces, pero, bueno, yo digo, yo le decía a mi esposa, imagínate que se levante una persecución, y nada más estén buscando pastores, que estén buscando los pastores a la cabeza, porque todo el mundo lo que quiere es ser el pastor, gloria a Jesús, imagínate una persecución, una persecución, y lo que buscan es a la cabeza, Dios cuida igual de nuestros pastores, esos hombres y mujeres de Dios, pero, ahí es que se va a saber, quién es quién, y aún vemos, vemos en el proceso de esta pandemia, como mucho, engancharon los guantes, cuando tú eres llamado a algo, que Dios te ha puesto en tu corazón, porque eso es puesto en el corazón, eso mire, no hay quien lo quite de ahí, y hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga, verdad, entonces vemos, verdad, como, 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 verdad, todo esto se desarrolla, verdad, buscar donde haya buen alimento, palabra de Dios, y vemos como Jesús, Jesús vino, con un mandamiento, por cada uno de nosotros, vemos sin número de, de hombres en la palabra de Dios, que vinieron con un propósito a la tierra, como Dios ha venido a trabajando, por generaciones, a través de profetas, a través de, de sin número, y Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue usando, hombres y mujeres, con un propósito, para que usted sea salvo, ese sacrificio, que él dio en la cruz, para que no sea en vano, porque verdad, él no vino en vano a morir, si no, si no, como estuviéramos, si no hubiese venido Jesús, a morir por nuestros pecados, y aún así, y aún así, vemos lo que está aconteciendo, y sucediendo en el mundo, vemos Pablo, como dice, que el anticristo, está esperando en secreto, y vemos, todo lo que está circulando, todo lo que está, lo que está, lo que vemos, el sistema, que se está moviendo, en una actitud, de sometimiento, a la humanidad, porque son simulacros, ¿sabes? Cuando, yo hablaba, hablaba con un compañero de trabajo, y le decía, tú sabes lo que es un simulacro, la policía, los bomberos, hacen un simulacro, como que va a suceder un incendio, ellos se preparan, antemano, para, para, para un evento, real, ¿sabes? Una práctica, un simulacro, entonces estamos viendo, que lo que está surgiendo, es un simulacro, ese, ese, es el movimiento, que está habiendo, de lo que está, ¿verdad? Aconteciendo, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, por eso, por eso, por eso, es que lo que le digo, que la palabra de Dios, nos respalda, nos respalda, en historia, en profecía, en investigaciones arqueológicas, yo, yo le digo, bueno, yo, yo con el que comparto, digo, guau, como vemos el cumplimiento, de la palabra de Dios, sí, aquí no hay más sabios, que, que nuestro Dios, que, que, mire, escudri, dice una compañera de trabajo, que yo le hablaba, de la palabra de Dios, ayer me decía, guau, el estudiar, el escudriñar la palabra, eso, ahí hay una sabiduría, y mucha gente sabe, y conoce, y sabe, entonces, vemos lo que está aconteciendo, porque, por eso, Dios vino, para salvarle a usted, de todo esto, que está aconteciendo, y va a seguir aconteciendo, y va a pasar, va a pasar, vemos, todo, todo lo que, lo que, lo que está pasando, no hay mejor noticia, que usted, esté listo, para cuando Cristo venga, verdad, él murió en la cruz del Calvario, por un motivo, nos hizo libre, usted no tiene necesidad, de estar, viviendo una vida de esclavo, y esperando, hasta por orden de, de, mire, Dios nos, Dios nos manda, Dios nos manda, y dice la palabra, del Señor, que debemos de respetar, de obedecer, y, 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 y respetar nuestras leyes terrenales, pero siempre y cuando no atente, con lo que, verdad, hemos creído, hemos creído, en la palabra de Dios, porque esta es la que nos hace libre, libre, imagínate, la palabra dice, guía, hay una cita bíblica, donde dice que, hay guía, ciego, guiando a otros ciegos, y, entonces, hay sistemas, eh, hablando, eh, gobiernos, que, 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 que le han dado la espalda a Dios, que, que han conocido, que han, miren, podemos hablar aquí, la nación de, nuestra nación en historia, líderes, presidentes, que, 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 que al principio, hasta se, hablaban de, de la palabra, oraban en, en, en la misma casa de gobierno, y de todo, pero, vemos lo que está aconteciendo ella, como, se le ha dado la espalda a Dios, se le ha dado la espalda a Dios, entonces, pero estos son cumplimientos, de la venida del Señor, entonces, no hay mejor, mejor, pastor, dice, que nos dará, potestad, de ser, hijos de Dios, que más lindo que eso, y usted, lo único que tiene que reconocer, a, a Cristo como su salvador, no hay otra alternativa, no hay otra salida, a él, a él, gloria a Jesús, vive Jesús, aleluya, y, y abalcando, eh, un poco más, en este versículo, desde el 16, dice, también tengo, otras ovejas, preste la atención a esa palabra, tengo, otras, ovejas, vive Jesús, aleluya, o sea, que, ya las tenía antes de que vinieran a él, a él de otra manera, no hubiera dicho, a eso también, me es necesario, traerla, entonces, pregunto, ¿cómo es que Jesús, ya las tiene? Es que ya ellas pertenecen a Dios, el Padre, y las ha dado a su Hijo, usted, usted, usted puede verlo, eh, en muchas maneras, muchos ejemplos, mire Juan 17, 6, dice, Jesús ora a su Padre, he manifestado tu nombre, a los hombres, que del mundo me diste, eran tuyos, y me los diste, vive Jesús, entonces, más adelante dice, a esa, me es necesaria, traerla, o sea, que lo que hay, hay un compromiso divino, el Padre nos ha escogido, por ella, en otras palabras, no hay duda, serán traídas, esas ovejas serán, serán traídas, no es posible, que el Padre escoja, a un rebaño, para el Hijo, y que la del Hijo, y sin embargo, que el Hijo no la traiga, la salvación de las ovejas, de Cristo, debe ocurrir, más adelante dice, y oirán, mi voz, y oirán, mi voz, o sea, que eso significa, que esas ovejas, van a responder, y vendrán, ¿cómo nosotros vamos a ver, que nosotros somos ovejas de Dios? Nosotros no nos ponemos a cruciar, en los decretos eternos de Dios, si nosotros escuchamos, y cuando Jesús habla, escuchamos la voz, y venimos, entonces pertenecemos a Dios, ¿y qué ocurre si no venimos? ¿Qué ocurre si no creemos? La respuesta está en el versículo 26, dice, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho, vive Jesús, aleluya. Ven, gracias hermano Daniel, gloria a Jesús, gloria a Jesús, y no, y, y, se dan de cuenta, como Dios conoce todas las cosas de antemano, mire, antes de usted haber sido fundado aquí en la tierra, dice que ya Dios lo conocía, sin número de hombres que los llamó al ministerio, le dice, antes de que te creara en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía, ya Dios conocía que yo iba a estar este día aquí sentado con el hermano Daniel, con el hermano Paul, y este servidor, trayéndole la palabra del Señor, gloria a Jesús, en Juan, en Juan, capítulo 1, 10, voy a leerlo también, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, guau, 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 él estuvo aquí, el mundo fue hecho por él, santo Jehová, el profeta Isaías dice, en una revelación, que él lo ve sentado en el círculo de la tierra, santo Jehová, ese es el Dios creador de todas estas cosas, y dice que en el mundo estuvo, y fue creado por él, y el mundo no le reconoció, qué triste, qué triste, pero, él estuvo aquí, fue creado el mundo por él, fue hecho por él, y se fue, pero, vino, a hacer lo que su padre le dijo, a morir por el pecado del mundo, sabe que hay, hay algo más, y aquí después de la muerte hay algo más, hay algo más, eternamente con él, en ese, dice que el mundo, sabe, algo creado con sus manos, algo que lo creó él, usted crea algo, usted crea algo, usted hace algo, usted lo hizo, así mismo, mira, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, él estuvo aquí, él estuvo aquí, y fue creado el mundo por él, wow, lo que es el amor, de Dios, por cada uno, entonces, es como verdad, hablábano, ya de antemano, él, él sabía, y como dijo el hermano, en el, en el versículo, 26, del libro de Juan, capítulo 10, que dice, pero vosotros, no creéis, porque no, soy de mi rebaño, como os he dicho, sabe, que lamentablemente, usted, es el que sabe, si escucha la voz de Dios, o no la escucha, sabe, dice que la paga del pecado, es muerte y mala, la vida de Dios, es vida eterna, gloria a Jesús, entonces, usted, tiene ese libro albedrío, usted decide, a veces se pregunta, que por qué le pasan tantas cosas, por qué me pasa esto, por qué me pasa esto, mire, el diablo, el diablo vino a matar, aquí, en ese, aquí mismo está, aquí mismo está, dice, el ladrón, no viene sino, para hurtar y matar, y destruir, yo he venido, para que tenga vida, y para que la tenga, en abundancia, mire que lindo, que lindo, estamos aquí, pero hay una diferencia, bien grande, en lo que es tener a Cristo, en su corazón, a no servirle a Dios, a no servirle a Dios, porque, porque usted está, usted está expuesto, usted está expuesto, a cualquier, a cualquier cosa, que el enemigo, quiera hacer con usted, por eso vemos, como pasan tantos, tantos crímenes, tantas cosas, en hogares, en familia, y al otro día, hay arrepentimiento, hay, o no preso, o no, cosas que no se explican, como, como suceden en la familia, porque no tienen a Cristo, como centro, en su hogar, entonces el enemigo, anda así como ladrón, como ladrón, buscando, mira, para quitarte, lo que tú tienes, porque el amor de Dios, es tan grande, es tan grande, que a veces, hasta usted, que no le sirve a Dios, no puede percibir, que hasta, hasta usted tiene que darle, gracias a Dios, cuando se levanta, y darle gracias a Dios, por un día más de vida, porque lo que usted tiene, se lo ha dado Dios, no, no se lo ha dado el diablo, se lo ha dado Dios, porque el diablo, lo que quiere ver, lo destruyó a usted, no, no verlo, no tener, que no tenga nada, mire, yo a veces, yo a veces ando en mi vehículo, y me paro en una luz, y veo, hombres jóvenes, americanos y todo, y yo digo, wow, mire, esa persona, mira, a lo mejor, con su buen inglés, a lo mejor, con una profesión, mira como está, en la condición, que está pidiendo, en una luz, quien es el que tiene, esa persona así, es el mismo enemigo, el mismo diablo, y yo digo, wow, yo quisiera saber, en inglés, que sabe una persona de esas, que está pidiendo, chau en una luz, quisiera saber, en inglés nada más, que tiene una persona de esas, cuánta oportunidad de trabajo, de progresar en esta nación, y entonces, quien es la que tiene, una persona así, y es triste, entonces, no se dan de cuenta, que es el diablo, que lo tiene así, pero también, Dios levanta una persona, así, entonces, el diablo usa a otros, para señalarlo, mira, después que se cansó, de meterse droga, se cansó de robar, mira, andaba en la luz, mire, entonces, cómo nos entendemos, cómo nos entendemos, entonces, quién es el que hace eso, sí, porque vemos una prostituta, que viene a los pies de Cristo, se casa, Dios la renueva, gloria a Jesús, mi alma te alaba, Dios va, entonces, no perciben, que eso lo hace Dios, lo hace Dios, eso lo hace Dios, lo hizo conmigo, lo hizo conmigo, y lo ha hecho con muchos, que yo sé que me están escuchando, que fueron adictos a droga, que fueron, porque eso es lo que quiere, ese fue el sacrificio, que Dios dio en la cruz del Calvario, y vinimos, lo criticamos también, mira, después que se cansó de así, de así, mire, miremos lo bueno, por eso, lo que Dios, lo que Dios, es ver el poder de Dios, ese es el poder de Dios, ese es el sacrificio, porque, que Dios hizo la cruz del Calvario, por, 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 por ese es el propósito, de que usted sea libre, que no, que no venga el enemigo, a quitarle lo que Dios, le ha dado a usted, sí, porque lo que, mira, el diablo, el diablo usa a la gente, y con que le paga, es con llevarse al infierno, no hay otra alternativa, pero Cristo te da, mira, vida eterna, por eso es que ese versículo, dice así, dice esa palabra, ¿verdad?, que leí, dice, pero yo, he venido para, que tenga vida, y para que la tenga en abundancia, le voy a decir yo, yo, yo tengo 53 años, y un amigo me dijo, Antonio, si tú llegas tal como tuvieras antes, tú como una pastilla para la presión, tú no estuvieras vivo, usted sabe cuánta gente, hoy día no están en vida, porque, pues, a lo mejor tomaba medicamento, algo, pero bebían, alcohol, hacían otras cosas, desarreglos, y hoy no están en vida, entonces, el ver medio limpiado a mí del alcohol, y de ese número de cosas, eso, me ha alargado la vida a mí, pero aquí habla de una vida eterna, una vida eterna, dice, pero yo he venido, para dar, que la tenga en abundancia, sabe, en abundancia, cuántas, cuántas personas, usted, mi mamá, mi mamá antes bebía, tenía un altar de brujería, era alcohólica, cuánto hace que mi mamá, vino a los pies de Cristo, y dio la libertad del alcohol, cuántos adictos a drogas, dio los libertad de las drogas, cuántos alcohólicos, dio los libertad, que hoy te testifican, y te dicen, chacho, si yo no hubiese dejado, sabrá de donde estuviera yo, porque él vino a darte vida en abundancia, esa es una de las promesas, y hacerte libre, llámenos al número de teléfono, 781-808-4080, llámenos, por su petición, vamos a orar, y estamos, verdad, como le dijimos, ubicados en el 27 de la Crescent, Avery en Chelsea, no lo dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy, de buscar a Cristo, 781-808-4080, ese es el número, a llamar en camina, llámenos, queremos orar por usted, gloria a Jesús, vive Jesús, aleluya, y para terminar de desglosar, como yo desglosé, este versículo 16, también tengo otras ovejas, que no son de este redil, pero aquellas también debo traer, y oirán mi voz, entonces dice, y habrá un rebaño, y un pastor, vive Jesús, aleluya, entonces, yo me pregunto, cuánto tiempo, tendrá a él un rebaño, o cuán absoluta, es su promesa, pues la respuesta está, ahí mismo en ese capítulo, vaya 28, 29 y 30, mira como dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar, de la mano de mi padre, yo soy, yo y el padre, uno somos, aleluya, o sea que, dándome a entender, que este rebaño es eterno, significa, que nosotros los creyentes, llegaremos al cielo, para siempre, mira lo que este rebaño, y este rebaño, nos da una cadena de seguridad, mire esto, escuche bien, los que el padre escogió para sí mismo, también los dio al hijo, y por los que pertenecen al hijo, por ellos, el hijo dio su vida, y aquellos, porque quienes él dio su vida, a ellos, él llamó a sí mismo, y a quienes llamó, escucharon su voz, y le siguieron, y los que le siguieron, recibieron vida eterna, aleluya, y los que recibieron vida eterna, nunca podrán ser quitadas, de su mano, y serán, un rebaño, y un pastor, para siempre, mi alma alaba, y adora al Señor, esa palabra es poderosa, gloria a Jesús, mire hermano Daniel, aquí estoy leyendo otro, en el versículo 21, donde dice, otra vez, les dijo, yo me voy, y me buscaré, pero en vuestros pecados, moriré, a donde yo voy, vosotros, no podéis venir, él se fue, él se fue, pero ya había pagado el precio, por tu salvación, aleluya, ya él había cumplido, con lo que tenía que hacer, vemos aquí, donde le está advirtiendo, donde dice, yo me voy, y, dice, yo me voy, y me buscaré, pero, en vuestros pecados, moriré, a donde yo voy, vosotros, no podéis venir, pero, como usted llega allá, usted cree, que usted muriendo en pecado, va a llegar allá, donde está, usted cree, que usted muriendo, porque mire que cosa, que todo el que muere, fuera bueno, y va a parecerlo, como he dicho otras veces, usted espera, que usted quiera, que la gente hable bien, usted espera, que usted se muera, porque es donde uno, y que hablan bien de uno, después de muerto, gloria a Dios, por eso, si, puede ser el criminal, más grande, por lo que hablan, y es para el cielo que va, pero aquí dice, que si muere en pecado, usted sabe, usted sabe, usted decide, él paga un precio, por su vida, y como dijo el hermano, Daniel, vamos a morar, con ese pastor, por la eternidad, con Cristo Jesús, y usted decide, pero mira que interesante, en vuestros pecados, moriré, y a donde yo voy, yo voy, vosotros, no podéis venir, pero, si usted le entrega, su corazón a Cristo, tiene su vuelo seguro, para ir a morir con él, en pecado, no puede, no puede, no puede, nada inmundo, podrá estar en ese lugar, entonces, que usted piensa hacer, llámenos al número, de teléfono, queremos orar por usted, estamos en el 27 de la Crecen Avenue, en Chelsea, allí, para recibirle, mire, mañana, mañana hay un estudio bíblico, tremendo, tremendo, vamos a estar allí, a las 7 de la noche, lléguese, lléguese, para que empiece, verdad, a alimentarse, a través de la enseñanza, de la palabra, en un estudio bíblico, allí usted puede, yo pone en su corazón, entregar su corazón, sí, entonces, que usted piensa, que usted piensa, de lo que verdad, va a ser con su vida, su familia, hoy compartía, con una persona, que, que le estaba sirviendo al señor, y, y le dije, estás apartado, él es mi chico, sí, y yo, chico, qué pasa, porque se ve la diferencia, la diferencia, de cuando una persona, le sirve a Dios, y uno lo ve después, es bien diferente, la gente lo que anda, es con una cara, montada, y brava, y la gente, así que anda, porque no tiene a Cristo, en su corazón, entonces, que dice la palabra, de imitar, la fe de nuestros pastores, como les dije, verdad, considerando, su comportamiento, lo que sea, porque, no somos seres perfectos, y imitar, a nuestro señor Jesús, como él, como él, se movía, como él, llevaba este evangelio, porque él, vino a cumplir, lo que su padre, le dijo, como dice Pablo, ser limitador de mí, como yo, de mi padre, entonces, ese es el propósito, verdad, de decirle a usted, de que, verdad, como él hizo, que dio su vida, dio su vida, en la cruz del Calvario, y la tomó, la volvió a tomar, qué poder, guau, imagínese, cuánto uno, pudiera, hacer la silla, y volverla a tomar, pero no, era, vino uno, nada más, él eso, por cada uno, de nosotros, murió, en la cruz del Calvario, entonces, qué tú esperas, hacer con tu vida, qué tú esperas, tú sabes, cuánto, cuánto, hoy día, estás lamentando, que conocieron, de esta palabra, del señor, y está en el infierno, como aquel rico, como aquel rico, cuando implantó, la conversación, con, con Abraham, y Lázaro, en el seno de Abraham, ah, y qué le dijo, qué le dijo, él, ha mandado, ha mandado a Moisés, ha mandado a los profetas, ha mandado, y si no han querido escuchar, allá ellos, así hay mucho, en el infierno, deseando, cómo, cómo se apare, mire, aparecerse a la familia, eso es otra cosa, otra mentira grande, de la reencarnación, y que trae los espíritus, mentira, eso es mentira, eso, mire, esos son demonios, engañando a la gente, el único, que tuvo, que tiene autoridad, sobre la muerte, se llama Cristo Jesús, no hay otro, no hay otro, y, y, y podemos, aprobárselo, arqueológicamente, históricamente, y, y por la palabra del Señor, y a mí me han preguntado, y cómo tú, pues yo, la palabra del Señor, hay cumplimiento, que se han cumplido, que se están cumpliendo, y que se van a cumplir, qué mejor, qué mejor, buscar de Dios, sin Dios reconocer, que sin Dios nada se puede hacer, gloria a Jesús, aleluya, esta palabra, verdad, ha ministrado, de una manera poderosa, y especial, a nuestras vidas, verdad, queremos exotar, aquellas personas, que necesiten la oración, todavía tenemos, tres minutitos, 781-808-4080, y aquí, estaremos orando por usted, vive Jesús, aleluya, y, tenemos que meditar mucho, en esta palabra, tenemos que meditar mucho, en esta palabra, y nosotros como creyentes, no es muy bueno, tampoco estar corriendo, de redil en redil, nosotros, nosotros no debemos, mantener un redil, ay Dios me va a decir, se dañó el mensaje, pero nos debemos, de mantener, un solo redil, porque le estar brincando, de redil en redil, no es muy bueno, vive Jesús, aleluya, y si usted de aquellos, que no tiene un redil, venga un redil, Dios le está esperando, venga un redil, donde verdaderamente, el pastor le enseñe, palabras de Dios, sin quitarle, y sin añadirle, que lo ayude a encaminarse, en su vida espiritual, que lo acerque, cada día más, a Dios, porque Dios vino, a buscar lo que se había perdido, vive Jesús, aleluya, y eso es lo que quiere el Señor, que cada uno, de los hombres, y cuando hablo de hombres, hablo de, me hablo en general, vive Jesús, puede abrir las puertas, de su corazón, y pueda venir, a una vida de salvación, vive Jesús, aleluya, y es importante, mantenernos un redil, a veces, nosotros, desmayamos, y queremos salirnos, de ese redil, pero que bueno, que siempre, hay un pastor, que Dios le da una palabra, y viene, y nos da la fuerza, nos conforta, por medio de esa palabra, y podemos mantenernos, en ese redil, vive Jesús, aleluya, gloria a Dios, le queremos dar el saludo, vive Jesús, aleluya, a la hermana Priscila Rodríguez, le queremos dar el saludo, al hermano, al hermano, Joel Gutiérrez López, y también al hermano, Aníbal, a Valentín, vive Jesús, esperando que esta palabra, verdad, haya sido de bendición, y edificación, para la vida de cada uno, de ustedes, y de nosotros, que lo ha sido también, vive Jesús, aleluya, le dejo con el hermano Antonio, ya estamos casi por despedirnos, para que él, vive Jesús, aleluya, también nos escuchan, de allá de, Natic, Massachusetts, de Houston, Texas, nos están de Boston, aquí local, vive Jesús, aleluya, desde Chelsea, desde Melrose, Massachusetts, desde Orlando, Florida, desde Filadelfia, Pensilvania, vive Jesús, aleluya, desde Orlando, Florida, desde Rusia, Federación, desde Germany, nos están, de allá de Palmetto, Florida, también, y de Ebre, Massachusetts, Dios bendiga a cada uno, de esas personas, que están ahí conectadas, verdad, entendiendo que la palabra de Dios, es importante, para cada una de nuestras vidas, para nuestro crecimiento, y desarrollo, de nuestra vida espiritual, vive Jesús, aleluya, de mi parte, este es su amigo y hermano, Daniel Espinosa, vive Jesús, aleluya, recuerde que estamos allí, en la 27 de la Crecen Avenue, con cultos allí, los domingos evangelísticos, empezando a las 10 de la mañana, estamos los martes, a las 7 y media, intercalando sociedades, damas, caballeros y jóvenes, allí estamos los jueves, en el estudio bíblico, a las 7 de la noche, y los viernes, cultos de oración, a las 7 también, vive Jesús, aleluya, Dios le bendiga a todos, vive Jesús, aleluya, será hasta la próxima, con un programa más, de llegó la hora, de salvación, Dios te bendiga, Amén.